Señor, tú eres más Eres más De lo que este mundo ofrece Más que todo Señor, tú eres más Eres más De lo que este mundo ofrece Es mi todo Señor, tú eres más Eres más De lo que este mundo ofrece Más que todo Señor, tú eres más Eres más De lo que este mundo ofrece Eres mi todo Ahora tú Gracias por ver el video